más. Una, dos, tres, empezamos, ¿Qué tal? Estamos de regreso, bienvenidos a MLM medio, segundo aniversario. Ah, y en Charla Lala. Charla Lala. Con Wichito. Primer programa. Sí. De lujo. De super lujo. Puros invitados de super nivel. Ahorita nos toca trabajar con el compañero Wicho. Bienvenido, Wicho. Gracias. Oye, Wicho. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? De la hermana república de la unidad Clemente Orozco, al sur de la ciudad. Ah, monos, recio. Miravalle, por allá. Yujú. Bienvenido. 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 Y cuéntanos, ¿Cuál es tu género? Eh, masculino. De música. Para la foto, ¿No? Pero, pero soy open mind. Pero, pero te peinas, cuñao. ¿No? ¿Qué tal, eh? No, bueno, de música. Ay, Wicho, te pasa. Pues es algo muy indescriptible. Yo prefiero, soy de muy pocas palabras. No, no, cuéntate. Quiero cantar y desafinar porque eso viene. De acuerdo, pero bueno. A ver, es rock rupestre. Es rock rupestre. A ver. Parecido a. A ver, dinos. No sé qué otra cosa. Ah, no, pues te escuchamos mejor, ¿No? Pero se pueden dormir ahorita mientras. Pero bueno, empecemos con el honga honga rupestre. Muy bien. Con una canción que se llama. Al sur de la ciudad. Muy bien, perfecto. Venga, de ahí. Ay, es que no puedo aplaudir con este. Ah, faltaba. pedazos de una. La identidad en el crepúsculo de tu mirada herida, como una lágrima en el ojo de un muerto. El amor es un maniquí con un viejo disfraz de humanidad, tras el escaparate de un centro comercial en las calles. Huele a perfume y sudor, el horizonte perdió la memoria, pedía narcóticos para el dolor. Una noche maquillada con su robo de neón, de sueños vomitares por las alcantarillas. Vivo al sur de la ciudad. Un día se ve por agujeros al cielo, son pocos los trenes a la felicidad. Vivo como Adán fuera del paraíso. Donde el tiempo y un desconocido deshojan a la flor del suicidio. Sangre a un ángel por el cine avenida. Con la sonrisa en el bolsillo, el pantalón. Viaja en el ángel por el sur de la ciudad. Viaja en taxis la vida, con muestra de puta serie. Hay unas fantasías, su elenco de cartón. Pero aquí no ocurre nada, solo rutina en la piel de un débil corazón. Con la sonrisa en taxis la felicidad. desde el 82, solista, en los noventas tuve una banda que duró 10 años de los noventas Los Maderos de San Juan de Dios, pertenecía a la banda hicimos cierta historia durante 10 años casi, más o menos y terminé trabajando solo, que fue mi mejor época, trabajé con mucha gente muy importante, Jaime López, Rafael Catana, Gerardo Enciso claro, abriéndoles conciertos por supuesto y actualmente ahorita tengo una nueva banda que se llama el Sherlock's Quintle Funk Estamos tocando algo parecido Debe de estar muy perrón el asunto Oye, por cierto, entonces que los traigan Sí, 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 claro La próxima, muchísimo gusto Bueno, y ahora, ¿qué nos cantarás? A ver, cuéntanos Ahora me voy a encuerar Andan Con billetes y billetes Tú nomás dinos aquí Un billetito por favor, producción Vamos a tocar Uye Busque el cielo contra viento Sonido en ruta, ruido adentro Correre hasta romper con tus demonios La muerte acecha, no estás solo Vuela Sentir el irse palpitante Que sientas fuego en los pies Antes que áridos los labios O en la prisión del corazón Desaparezcas en la espera Guíame después que caiga el sol Huyo pero antes de salir de tu ropa sucia y todo falso pudor Antes de escupir tu júbilo y no haya más fiebre en tus zapatos Antes de ganarle el grito al despertador O haya orgasmo Antes del éxodo Hay que asaltar a la realidad Algo Los labios O en la prisión Desaparezcas en la espera Guíame después que caiga el sol Guíame después que caiga el sol Muy bien Muy bien Oye Estas letras Estas letras están muy padres Pero ¿Cómo nacen estas letras? ¿O cómo es que conforman las Las canciones? Ajá Porque si son así como De repente Crudas ¿No? Si te pones a escuchar y analizar bien las canciones Están como muy Híjoles ¿Qué está sucediendo? Bueno Es todo un proceso histórico de dolores, de amores, desamores De ver la realidad constantemente y de estar inmerso en esa realidad y en lugar de conflictuarme O de apachurrarme pues hacer algo creativo Muy creativo Muy problemáticas muy reales ¿No? Muy de calle, muy de todos los días El que lo que te sucede, el cómo luchas, el cómo estás, el cómo proyectas Y te proyectas hacia la vida ¿No? Sobre todo esos Esos tropiezos y esas situaciones que te van como jalando al no poder crecer Y eso es lo que como que entiendo de tus rolas ¿No? Qué gusto que lo interpretes así, está bien Es la intención pues fundamental Este Crear imágenes por medio de palabras Y que la gente las vea y las acepte y las tome A su manera No, pues muy bonitas Tu letra, todo Ahorita Wicho cuéntanos, ¿En dónde estás? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Alguna dirección? Sí Bueno, sí, ahorita estamos aquí en ML Medio, segundo aniversario Estamos trabajando, estamos trabajando, estamos armando Tengo una banda, tengo una banda Y próximamente vamos a hacer algo Ahorita estás guardando porque viene una caja de sorpresas Estoy trabajando, sí Estoy trabajando muy arduamente Qué bueno, qué bueno Pues esperamos el disco para promoción Este, que nos digas en dónde podemos ir a escucharte Un baresillo, no sé, algún lugar Para ir a sentar y escuchar buena música Muy bien ¿Verdad? Vámonos a la fiesta Pues la que sigue, Wicho Wicho, ¿Con cuál te despides? Una rola llegadora Más like ¿Sí? Sí, like pero fuerte Adelante, adelante ¿Qué se llama? Bueno, siempre le cambio de nombre Ok De acuerdo a las circunstancias ¿El día de hoy se llama? El día de hoy se llama Lupita Lupito Ah, muy bien Perfecto La rola de Lupita Ya viste que dijo que estaba cruda Ahorita vamos a escucharla, ¿eh? Cruda, ruda Geniosa Ay, no, Dios mío Qué depresión No, no, no No las voy a evidenciar mejor Ok, ok No, ¿qué tiene? Pues ya dijiste que Lupita Espérate a que diga Ah, sí, no Escucha la canción primero Ah, no, entonces no, ¿eh? Adelante, niño No es nada personal Sonia Te has preguntado alguna vez Si solo magia O lo ignoras Que hay del deseo suprimido Cristalizando la humedad en tu boca Nena viento de lluvia Virgen seré este medieval Vestida para mi morbo Me hiciste un nudo en la visión No te puedo pensar Sin que el diablo Me juegue alguna broma Es erótico el símbolo En destellos De luz sobre tu piel Te invoco a juegos prohibidos Frente a una hoguera de sombras Soy una víctima en turno Inquisitivo Inquisitivo es el hechizo Sonia La figura de un beso estéril Descarla en tus senos mi locura Profano el miedo en los pecados Y le violó el cadáver al amor Y le violó el cadáver al amor A tu fragilidad Insensibilidad Yo dejé de creer en la historia del príncipe y la rosa Yo dejé de creer en la historia del príncipe y la rosa Y le violó el cadáver al amor Entonces sí, Lupita Estas rolas El diablito La trae allá impuesta A ver, a ver qué trae Bueno, con permiso los dejamos El escenario es todo suyo Con permiso Oye, Wicho, pues de lujo Muchas gracias, Wicho Nos encantó tenerte aquí Gracias por compartirnos esta música tan Realista Ojalá no sea la última vez Esperamos verte aquí muy pronto Ya con el disco ¿De acuerdo? Para promocionarlo Adelante y mucho éxito en tu nuevo proyecto Andale, Wicho Ande, vaya ¿Por qué tocan tus tostadas, Wicho? Pues todas están comiendo a gusto Oye, de veras, amiga Bueno, chicas Regresamos en un ratito más ¿Nosotros qué? ¡No, no, 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 no!